Perdí tu criterio de ilusión, pero es difícil odiar cuánto te quiero. Tú, mi amor, pude sostener la calma y la tormenta. ¿Será que no lo creen tú, que diste media vuelta, que sólo si la intenta? ¿Será que no lo creen tú, que diste media vuelta, que sólo si la intenta? Hoy voy a limitarme a pensar que lo que intuyo es real. Por eso espero. Quizás tú estés en otro lugar. Yo sólo puedo gritar. ¿Cuánto te quiero? No voy a ir, no me sostener la calma y la tormenta. ¿Será que no lo creen tú, que diste media vuelta? Sobre el esquino me encontré, tu puerta me dio hierba. Si estás temblando conmigo, debes tener en cuenta. ¿Qué te quiero? Si estás temblando conmigo, debes tener en cuenta. ¿Qué te quiero? Si no hay veces, si no hay veces, si no hay veces Gracias.